Amigas y amigos, bienvenidos. Esta serie de video la hemos titulado Las Limited Liability Companies Las LLC Todo lo que usted tiene que saber Hágase el máster en LLC Para descartar todos aquellos comentarios Que se hacen por aquí y por allá Y están mal enfocados Al concepto de la Limited Liability Company De uno o varios miembros Así está a todos los videos de esta serie LLC Una solución para su negocio Aquí comenzamos Aunque cada estado tiene sus leyes específicas Que rigen la creación de una LLC Las leyes relativas a la propiedad Son bastante similares en todos los estados Ya sea que esté formando una LLC De un solo miembro O de varios miembros La propiedad puede incluir tanto a ciudadanos Como a no ciudadanos De los Estados Unidos Otra corporación o negocios de LLC También puede formar una LLC Como hemos explicado en algunos videos anteriores En el caso de un solo miembro Solo hay un propietario O él o ella Tiene el control total del negocio Sin embargo La LLC sigue siendo Una entidad legal Independiente del propietario Una LLC de múltiples miembros Por otro lado Es una propiedad de más de uno Comparten el control de la empresa Pero la LLC Es independiente de sus miembros Los miembros de las empresas Pueden decidir Cómo se repartirán las pérdidas Y las ganancias Entre sus miembros El número de miembros Que pueden formar una LLC De múltiples miembros Es limitado Sin embargo Si elige Su LLC Sea grabada Como una corporación S El número de miembros No puede exceder De 100 La verdad es que La propiedad No es una consideración Realmente importante Para determinar El tipo de la LLC Que usted va a formar Cada uno de ellos Tiene sus propias ventajas Y desventajas A algunos dueños De empresas Individuales Les puede resultar Más beneficioso Cambiar una LLC De varios miembros Simplemente haciendo Un miembro a su cónyuge O un pariente Y en algunos casos Empresas Con múltiples propietarios Para una LLC De un solo miembro Al final del día Se tratan De preferencias Individuales La gestión De una sociedad De responsabilidad limitada De un solo miembro Tiene Un solo propietario Que también actúa Como administrador Del negocio En el caso De una LLC De varios miembros Hay dos opciones Para administrar El negocio Los miembros Pueden optar Por un sistema Administrado Por miembros O un sistema Administrado Por gerentes En el caso Del negocio Administrado Por socios Todos los socios De la sociedad De la responsabilidad Limitada Participan En la administración Del negocio Para tomar decisiones Importantes Como obtener Préstamos O celebrar Un contrato Debe haber Una aprobación Mayoritaria De los miembros En el caso De un negocio De LLC Administrado Por un gerente Los miembros Designan A un miembro O miembros De la compañía Para administrar El negocio También se pueden Designar A un tercero Como administrador Él o los gerentes Tienen la autoridad Para tomar decisiones Con respecto A la operación Diaria Del negocio Pero las decisiones Estratégicas O de nivel Superior De la empresa Siguen estando Sujeta A la aprobación De todos los miembros Por lo general Son los propietarios Pasivos Los que tienen Intereses financieros En la empresa El sistema Administrado Por miembros Es el acuerdo Predeterminado Reconocido Por las leyes Estatales Si desea Formar una LLC Administrada Por un gerente Debe dedicarse O debe Especificarse En los documentos De formación De la empresa Independientemente Del tipo De LLC Que se esté Formando Los detalles Deben especificarse En el acuerdo Operativo Esto Asegurará Que todos los miembros Entiendan Completamente Como se operará La empresa El acuerdo Operativo También influye E incluye Las funciones Responsabilidades Autoridad De cada miembro También incluye Lo que sucede A cada miembro Que termine En la empresa O haya fallecido Protección De activos Personales Realmente Realmente No hay Diferencia En el nivel De protección De activos Personales Que ofrece Una LLC De un solo Miembro O de varios Miembros Independientemente De la estructura De gestión La empresa Sigue siendo Una entidad Legal Separada Sus bienes Muebles Están libres De responsabilidades Derivadas De las actividades De la empresa En caso De las disputas Legales Contra la LLC Solo se puede Reclamar Los activos Que pertenecen A las empresas Por eso No puede tener El negocio Y la estructura Donde alberga El negocio Al mismo nombre Los miembros Pueden perder Su inversión En el negocio Pero nada más Sin embargo Hay situaciones En las que Los miembros Pueden ser considerados Personalmente Responsables De los problemas De la empresa Por ejemplo Si un miembro Participa en actividades Comerciales Ilegales O actúa Como garante De un préstamo Para la empresa En estos casos Los bienes personales Del afiliado En cuestión Porque garantizó Van a estar En riesgo El tratamiento Del impuesto Sobre la renta En las LLC Una compañía De responsabilidad Limitada De un solo miembro Se trata como Un propietario Único Para términos De impuestos Federales Del mismo modo Una empresa De varios miembros Se trata como Una sociedad El proceso De deducciones Fiscales Es bastante similar En ambos casos A menos que la empresa Elija tenerlo De otra manera Las ganancias Y pérdidas Del negocio Pasan a sus propietarios Se espera Que el propietario De la empresa Informe Esto en el formulario 1040 Del anexo C Del IRS La empresa No tendrá Que pagar Ningún impuesto Como entidad Separada Además Los miembros De la LLC Deberán pagar Impuestos Sobre el trabajo Por cuenta propia Que incluye Medicare Y los impuestos De seguridad social Sobre todos Los ingresos Imponibles En el negocio Estos impuestos Sobre la renta Se estiman Y se pagan Trimestralmente En su debido momento Vamos a discutir Cómo pagan impuestos Las LLC Cumplimiento Es indispensable Tanto las sociedades De responsabilidad limitada De un solo miembro Como la de varios miembros Tienen requisitos De cumplimiento comercial Sin embargo El proceso Es generalmente Menos complejo Para una LLC De un solo miembro En comparación Con las De varios miembros Seguir estas pautas De cumplimiento Es importante Para mantener La protección De la responsabilidad Personal De la que disfrutan Algunos miembros Algunas de las tareas Que deben seguir Se incluyen El pago de impuestos Y otras tarifas La celebración De las reuniones Anuales Mantenimiento De actas Las minutas Y la presentación De informes anuales Renovación De licencias Y permisos Mantenimiento De registros De la empresa También Puede haber Requisitos De cumplimientos Adicionales Según El estado En el que se opere La empresa Una LLC Que viole Estos requisitos Puede ser Multada Sancionada Suspendida En su negocio Como era de esperar Cumplir con estos requisitos Es más fácil Para una compañía De responsabilidad Limitada Unipersonal Ya que es Esencialmente Una compañía Mucho más pequeña En comparación Con una compañía De múltiples miembros Estas son las principales Consideraciones Que pueden influir En su decisión La decisión De formar Una LLC De un solo miembro O de varios miembros Puede tomar Una decisión Más informada Consultando Con su abogado O con su preparador Profesional De impuestos En el que usted confía Recuerde Este video Es informativo Solamente Dele un me gusta Comparta Suscríbase a este canal Y nos vemos En el siguiente video De la serie LLC Muchas gracias ¡Gracias!